Amigos, qué gusto saludarlos en este martesanto. Ronaldinho Gaucho finalmente quedó libre tras pagar una fianza de 1.6 millones de dólares por él y por su hermano. Ahora debe cumplir arresto domiciliario en un hotel mientras se cierra su caso por el uso de documentos falsos. Nos vamos hasta Alemania, en donde el atacante Thomas Müller ha renovado con el Bayern de Múnich hasta 2023. Debido a la situación sanitaria, el atacante no tuvo acercamiento, contacto con los directivos. Fue una ceremonia típica y todos estaban distanciados. Él solamente mostró su camiseta, orgulloso de seguir en el Bayern. Hablamos ahora de la Liga Premier de Inglaterra, en donde se advierte que las pérdidas por la pandemia del coronavirus podrían alcanzar los 1.000 millones de dólares y esto podría llevar a la quiebra a más de un equipo. Gracias por ver el video.